Hoy voy a contaros la historia de tres exploradores que vivían en el Polo Norte y no se sabía muy bien dónde estaban. Lo que sí se sabía era lo que estaban y la misión en la que se encontraban, que era encontrar a Papá Noel. Mientras estaban buscando con los trineos, iban por el Polo Norte, por el hielo del Polo Norte, descubrieron una casa al fondo. El primer explorador, al llegar a la casa, se asomó a la ventana y vio a muchos de ellos. Y uno de los duendes se dio cuenta de que alguien estaba fuera. El explorador, las de corazones, entró por la puerta trasera, se coló dentro de la casa y el duende que estaba detrás de la puerta le empezó a seguir. Él empezó a buscar por todas las habitaciones y encontró una que ponía Santa Claus. En ese mismo instante, el explorador cogió el pomo de la puerta y justamente antes de abrirlo, el duende, que estaba muy al acecho, se echó sobre encima de él, le puso una capa y le hizo invisible. Y no dejó ni rastro de él, le dejó completamente desaparecido.